de la ciudad de Antioquia. Buenas noches, nosotros los saludamos desde el centro regional de pronósticos y alertas de Antioquia y vamos a hablar en este momento con la meteoróloga Mary Fernández. Ella nos tiene la información, un pronóstico de cómo pasó la tarde. Recordemos que estamos en una temporada de lluvias y también de cómo se ve en las próximas horas que estaría esta zona de Hidroituango. Mary, gracias por acompañarnos a esta hora en Teleantioquia Noticias y mostrémosle a los televidentes ese panorama de cómo está en este momento el departamento principal, esa zona del norte. Ok, un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, en horas de la tarde se presentaron, como se había pronosticado, en horas de la mañana, se presentaron lluvias moderadas con tormentas eléctricas, particularmente en zonas del suroeste antioqueño, municipios como Ansati, Tiriví, Concordia, zonas de Puerto Valdivia también presentaron precipitaciones, también se presentaron algunas lluvias en zonas del Bajo Cauca, particularmente hacia Yarumal y en zonas también del Occidente, la subregión de Occidente. En este momento, digamos, también está centrado el interés en esa zona del río Cauca, ¿cómo vemos el río Cauca también ese pronóstico hoy y mañana? Bueno, particularmente se estima que se mantengan las precipitaciones, ¿cuál es el patrón de lluvias para estos días? Para la mañana se espera cielo mayormente nublado en horas de la mañana y casi siempre por calentamiento diurno tenemos incremento de nubosidad con lluvias moderadas, especialmente ¿en dónde? En el sur y el occidente de Antioquia, entonces esperaremos lluvias en horas de la tarde, inclusive de la noche, en zonas del suroeste, en municipios como Santa Fe de Antioquia, Olaya, Sabana Larga, Venecia, Anzá, en zonas de Pé, de Ituango, Briseño, Toledo y en el Bajo Cauca podríamos tener un patrón de lluvias especialmente en horas de la madrugada, noche, madrugada cuando se hacen esos núcleos bastante fuertes. Ese pronóstico del que nos hablas de lluvias en esta zona como Ituango, Valdivia, ¿serían fuertes lluvias o lluvias leves? En horas de la tarde siempre se esperan lluvias moderadas y en horas de la noche, en algunos momentos de la noche pueden haber unos lapsos de lluvias moderadas, pero después disminuyendo hacia la madrugada, después teniendo una mañana de cielo mayormente nublado, por lo general en zona de la presa se presentan en las madrugadas, si no hay lluvias se presenta niebla, es decir que la nubosidad baja un poco y entonces se tiene mayormente nublado, nublado en esa zona. Perfecto, Mary, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Teleantioquia Noticias y como ustedes saben, obviamente nos preocupa el departamento, principalmente esta zona del norte de Antioquia, lo que rodea también entonces el río Cauca. Esa es toda la información que nosotros les tenemos, continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Feliz noche.